hola qué tal mis amigos cómo están todo bien yo soy Efra Robles bienvenidos al canal de todos ustedes al canal de Efra Robles y muchas gracias por suscribirte en este momento suscríbete al canal toca la campanita para que te sigan llegando vídeos chevroleanos y bueno mira nada más lo que traemos el día de hoy esta invitada de super lujo se trata de la chevrolet blazer 2024 super deportiva y que muestra tu estilo deportivo con sistema de info detenimiento con pantalla de 11 pulgadas cámara 360 grados y motor v6 3.6 litros doc de 308 caballos de fuerza este v6 es el motor que heredó el aquí el camaro lt de seis cilindros pues es el mismo motor el tablero también muy parecido al chevro del camaro así que quédate que en el vídeo va a estar muy bueno y bueno siempre me piden el precio hoy vamos a empezar con el precio es la blazer rs 2024 precio de contado ahora en este mes que se celebran los 20 días chevrolet de muy buenas ofertas bueno pues trae un bono y ya queda el precio incluyendo el bono en un millón 099 900 además un año de seguro gratis y también on star e internet ilimitado por un año de acuerdo servicio on star e por un año e incluido también en internet ilimitado magnífico e por un año seguro gratis un año y ahí está el precio un millón 099 900 y bueno cómo te la puedes llevar con crédito desde el 10 por ciento de enganche 20 por ciento 50 por ciento o también a través de leasing arrendamiento ahí está mi teléfono contáctame y vamos a ver qué beneficios tiene este super vehículo esta camioneta blazer 2024 para ti y pues ahí está la parrilla de doble puerto tipo obsidiana con el emblema en color negro el distintivo rs muy muy súper deportiva la parrilla diseño de faros y delanteros con led con intel y jim bin parilla tipo panal con logo chevrolet en negro alerta de detección de peatón asistencia y alerta de colisión frontal inminente a cualquier velocidad con indicador de distancia 10 esazo por este kit de asistencias además también la asistencia y alerta por abandono de carril 10 esazo estos tipos de asistencia sólo solamente lo traen vehículos de gran envergadura de acuerdo ahí están los rines de gran tamaño 2 35 55 rim 20 espectaculares los rines en bitono con frenos de disco en las cuatro ruedas el centro del ring mira con el emblema chevrolet en negro este tipo de amenidades le van dando un plus a esta chevrolet blazer 2024 diseño de rines de aluminio bitono espejos al color de la carrocería rieles de techo en color negro a este placazo de blazer a un lado también los espejos retrovisores al color del coche pero con direccional incluida entrada con llave inteligente manijas al color del coche techo panorámico con cubierta deslizable eléctrica techo en color negro en rs que puede ser bitono como es este caso la rs bitono la puedes conseguir la blazer de un solo color o bitono yo la prefiero bitono mira nada más que bonita se ve con el techo flotante aparente aleta tipo tiburón obviamente no podría faltar y mira qué costado de un vehículo te das cuenta que es un vehículo de gran nivel deportivo una camioneta de alto desempeño vamos a la parte de atrás con este hermoso trasero apertura de cajuela manos libres si luces traseras y de stop con acentos en led cámara de visión trasera 360 grados 10 esazo ahí alerta de cruce trasero escape doble en forma rectangular capacidad de cajuela 863.3 litros con asientos en su lugar o puede incrementarse hasta 1.817 litros con asientos de segunda de fila abatidos placaso de blazer emblema rs y el emblema de chevrolet en negro midnight ahí está el negro preciosa la camioneta ese doble tubo de escape abajo la defensa con un remate también en color negro obsidiana padrísimo ahí está mira espectacular la chevrolet rs 2024 chevrolet brazer y bueno pues si la quieres ahí está mi teléfono 55 16 97 26 23 es muy importante que hagas una cita ahí está la cámara y fíjate que la cámara trae limpiador con chisguetero la cámara espectacular estas amenidades ahí está la apertura desde el control remoto es apertura de la cajuela eléctrica o también la puedes abrir con un push hay un botón cubierta obviamente de privacidad y en la cajuela de bastante buen tamaño te decía que si abates los asientos puedes llegar a una capacidad de 1.817.9 litros con la segunda fila de asientos abatibles abatidos perdón spoiler en puerta trasera provisiones de arrastre con capacidad de hasta 1.500 libras puedes este está las provisiones de arrastre me refiero a que trae ahí posibilidades para que le pongas un tiro una bola y puedas arrastrar ahí un remolque para tus motos una lanchita no sé algo que puedas ahí arrastrar jala muy bien con el motor de seis cilindros de acuerdo luces led mira estas imágenes disfrútalas padrísima esa unidad que tienes en pantalla la tengo disponible en este bonito y nuevo color azul la tengo en pantalla disponible la puedes pedir aquí al teléfono y te la parto de la parto desde 20 mil pesos para que ya no se venda mientras hacemos tu trámite y todo lo que el papel es necesario ahí están las tomas para que puedas abatir los asientos los asientos son abatibles trae una palanca en la cajuela para que los puedas abatir muy fácilmente y en este caso llegó el asiento con piel en color negro pero también unos vivos azules que hacen juego con la pintura de afuera y eso es una una un espectro una percepción muy muy deportiva muy padre la cameta mira vamos a hablar de invitados más de 20 centímetros te sobran aquí para piernas rodillas lo cual se traduce en que vas a viajar muy cómodo vemos por acá salidas de en la parte trasera para lo cual vamos a sacar un 10 aso entrada de 110 volts otro 10 aso usb tipo a tipo c un portaobjetos acá espectacular estoy viendo acá las vestiduras con vivos también en color azul manijas lámpara tipo led y trae un micrófono acá para el bluetooth para la gente que va atrás también puede hablar muy 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 finamente con mucha fidelidad perdón los placasos de las bolsas de aire te voy platicando mientras vemos esta toma espectacular asientos traseros abatibles manual manuales 60 40 recordatorio de asiento trasero asientos traseros calefactables y asientos delanteros calefactables y ventilados memoria programable para asientos espejos exteriores y volante vemos por acá el freno de luces y mira ya estamos acá en el área de piloto copiloto las salidas de aire funcionales con vivos en color azul igual que la pintura de afuera espectacular al volante le vamos a sacar un 10 ya que está muy deportivo forado en piel con finas costuras incluso estaciones plateadas y muy buenas funciones ahí ergonómicas a la mano mira que toma tan bonita vestiduras en piel perforada con costuras en color rojo o azul en este caso zona azul aire acondicionado de doble zona 10 aso hablamos de clima visona con ventilas traseras volante con ajuste telescópico eléctrico y calefactables 10 aso cristales con apertura de un solo toque para todas las ventanas y apertura y cierre para piloto 7 bolsas de aire 2 frontales 2 laterales 2 tipo cortina y una para rodillas una bolsa de aire para rodillas vemos acá controles de audio al volante para cambiar los tracks la música bluetooth contestar colgar llamadas emblema midnight en negro y del lado izquierdo velocidad crucero y algunos volve por ejemplo aquí la temperatura del volante volante calefactable y también algunas asistencias que puedes accionar o desactivar desde los controles del volante computadora de viajes y sistema de entretenimiento principal vemos acá mira el control eléctrico para lo que viene siendo el volante telescópico y ajuste de altura también ahí está síguenos en facebook como efra robles amor por chevrolet chevrolet síguenos en tiktok como efra robles y suscríbete aquí al canal de youtube para que te sigan llegando vídeos de este tipo de acuerdo suscríbete ahora mismo ahí está el panel de instrumentos que crees que es una pantalla que la puedes cambiar la puedes configurar en algunos modos muy padres en hd a color te voy platicando sistema de enfrente tenimiento chevrolet con pantalla táctil de 11 pulgadas bluetooth wifi con navegación en puerta en tiempo real y amazon alexa seis puertos usb y por ejemplo tenemos por ejemplo lo que es el centro de información para el conductor la pantalla principal no está sino la esta es de 11 pulgadas la pantalla del clúster es de 8 pulgadas reconfigurable a tu gusto ahí está la cámara 360 hd espectacular en esta pantalla otra de 11 pulgadas parece una tablet y te sigo platicando más atributos de la blazer para que veas que es un vehículo superior de alto desempeño no es para cualquiera esta blazer sino para gente que realmente quiere un poquito más de nivel en una sv ahí vimos vemos la cámara auxiliar también el espejo retrovisor es decir traes dos cámaras de reversa navegador incluidos y para mapas en méxico eeuu y canadá vemos por acá también la configuración de la pantalla vas a aprender a amar esta pantalla es de última generación con grandes funciones como android auto por carplay inalámbrico es decir wireless phone projection te voy platicando espejo retrovisor con cámara de visión trasera hd onstar 4 gt wifi que es gratuito en la compra de este vehículo por este mes de marzo 12 meses de onstar deja preguntarle al productor 12 meses verdad y internet e internet ilimitado por 12 meses también cargador inalámbrico para smartphones 10 esazo tendrá y es manejo estadístico controles estadísticos por si la prestas a alguien o a tus hijos y puedes checar cómo la están manejando centro de información para el conductor de 8 pulgadas ya te había dicho no sistema activo de calefacción de cancelación de sonido sistema activo de cancelación de sonido sistema de sonido bose con 8 bocinas amplificador y subwoofer traes un equipo de audio súper súper eficiente súper con mucha fidelidad con buffer amplificador muy buen sonido toma de corriente de 110 volts 10 esazo vemos acá el placazo de rs en la transmisión es una transmisión con modo manual muy deportiva de alto desempeño si estamos hablando de una transmisión automática de seis velocidades pero nueve velocidades al frente nueve velocidades al frente y del desempeño te puedo decir que tenemos un motor b6 3.6 litros con desactivación automática de dos cilindros y stop start para ahorrar combustible potencia de 308 caballotes de fuerza torque de 270 libras-pie de torque ahí tienes transmisión automática de nueve velocidades suspensión mac person y trasera independiente de cinco brazos sistema estable y track modos de manejo 10 esazo hay dos opciones normal y nieve control de crucero adaptativo stop go frenos de disco delanteros y traseros de 17 pulgadas 10 esazo con abs ebd y así y asistente de frenado vea rendimiento en ciudad de 10.1 kilómetros por litro carretera de 15.1 kilómetros por litro y combinado de 11.9 kilómetros por litro con este motor b6 de alto desempeño con 308 caballos de fuerza desconexión de hasta dos cilindros para mejorar la eficiencia de combustible 10 esazo vemos el techo panorámico para que le declaras tu amor a tu amada allí en con un cielo estrellado o en el bonito sol del caribe mexicano ahí está esta toma espectacular parece que traes un avión la chevrolet blazer 2024 rs ya disponible aquí en nuestro dealer ahí está mi teléfono 55 16 97 26 por 26 23 te la puedes llevar márcame agendamos una cita y te hago un plan de financiamiento a tu medida te mando bendiciones de nuestro padre celestial si tomas no manejes hasta la próxima no manejes hasta la próxima